Hola chicos, ¿cómo estamos? Hola locuelos, perdonad, bueno, creo que lleváis un par de capítulos, o alguno más, que he hecho aquí capítulo 2, ¿vale? Ya sabéis que yo a la hora de subirlos no les subo así, miraré de cambiarlo, ¿vale? Si puedo, si no, pues nada. Bueno, vamos a seguir donde lo dejamos, este es el 19, el capítulo 19, vamos a ver, estamos aquí, lo habíamos dejado, ¿vale? Vamos a ver. Venga, 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 venga. Vamos a ver. ¿Lo maté? No, que no lo voy a matar, ¿eh? Vale, perfecto. Está muerto, muerto y enterrado. Y olvidado. Y todo lo que quieras. Uy, estoy yendo cerdo. Por aquí, por aquí. ¿Dónde estás, pequeñuelo? Hola. Ah, mira, te encontré. Ahí. Vale. Bueno. La verdad es que me está encantando, creo que ya lo he dicho más de una vez, pero me lo he dicho más de un conejo también. Daina sería tu confidente. Desde siempre, ¿verdad? A ver por dónde hay que salir. No voy a dejar ir ahí. Por no. Por dónde hay que salir. Taran, taran, taran. A ver. Ah, por aquí. Vale. A ver qué me encuentro aquí. Seguro que me encuentro algo que no me gusta. ¿Qué os apuntes? El fondo del mar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que poner aquí? Uh-oh. ¿Veis cómo hay algo que no me gusta aquí? Me cae... Me cae... Me cae... Me cae... ¡Pero... Me cae... De enorme... Putos peces asquerosos. Bueno... Es que... Me haceis cabrear. Muere, 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 muere Por favor, Alice Ayúdame a cumplir mi promesa Necesito a esos hombres Al principio pueden ser hostiles Pero sus almas están atrapadas Debes liberarles ¿Por qué? ¿Por qué tú me lo digas? Anda No conocen sus propias mentes Lo que es verdad para los vivos Suele serlo para los muertos Voy a poner el cronotro que ya se me había olvidado Vamos a ver Que nos encontraremos Hola Oh oh ¿Por qué será que no me ha gustado esta parte? No sé ¿Cuánto necesito para mejorar mis armas? Alguna de ellas Seiscientos, setecientos y seiscientos Vale Bueno, vamos para adentro Romerales ¡Pum! ¡Hum! Tira, tira Venga, venga, venga Venga Justo, eh, justo se me ha acabado la histeria Espera, vuelve aquí Soy tu salvadora O algo así Adiós Ah, que no llegué Adiós Bueno Adiós 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 Vamos Vamos, muéstrame el camino Ay, me ha ido lagueado, me ha lagueado No sé por qué me hace esto el ordenador Mierda Ah, ah Hostia, no potra No llevo Bueno, si no me paso esto lo paso fuera de cámara, ¿vale? Que no es plan de tirarnos los 20 minutos ahora con esto ¿Pero por qué? Pero Hostia, que juego más troll Salto esto, eh, chicos A ver Ay, no Qué tonta ¿Pero por qué? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ala, 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 venga. Venga. Vamos a ver si pasamos ahora esto. Acento y buena letra. Vamos, sube. Hostia, que empotra. Muchas gracias por liberarme. Jamás lo había soñado. Yo no he tocado nada, os lo prometo. Eso es, eso es, buena chica. Bueno. No sé cuánto llevamos, voy a mirar a ver... ¿Cuánto llevamos? Diez minutos, más o menos. Preparamos. Bueno. Hola. ¿Aquí hay quien se representa? ¿Aquí hay quien se representa? Bueno, aquí os comento que me van a matar. Bueno, aquí os comento que me van a matar. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no le... ¡Mierda! Perdón. Pues no, chicos. Me pone mala leche, que justo cuando me queda nada, me maten. Que ya lo tenía. Joder. Pues, chicos, lo vamos a dejar aquí. Y si es una cosa no. Una de dos. Lo mato fuera de cámara y... Y luego ya sigo. O... O eso, ¿vale? O lo mato con vosotros. Bueno. Pues nada. Aquí me despido. Con mi caballito. Echando fuego por los ojos. Y bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!